Estamos ya conectados con nuestro último entrevistado, él es el alcalde de Recoleta, Daniel Jaue. Daniel, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás, Fernando? Un abrazo, un gusto escucharte y un abrazo a todos y todas quienes te están escuchando en este minuto. Sí, tengo que confesar que no sé si es que la frase tuya que ha sido tan citada después de la entrevista que te hizo Monique González, ¿termina con un punto o termina con una coma? Yo no quiero ser presidente, ¿es un punto lo que termina? ¿O yo no quiero ser presidente, coma, pero si la gente lo pide no tengo problema? No, es con una coma, yo creo que algunos interesadamente descontextualizaron. El tema que yo he querido poner sobre la mesa es que yo siento que llegar a la presidencia de la República, y esto yo pienso que no es solo válido para mí, sino que es válido para cualquiera que estuviera en esto, ¿no? Es una decisión de la ciudadanía y no de uno. Aquí no puede haber, yo por lo menos lo entiendo así desde la militancia que tengo desde los 11 años, yo nunca me lo imaginé, nunca quise. No hay ningún amigo, ningún miembro de mi familia que le pueda contar a otra persona que en alguna conversación distendida alguna vez yo haya dicho, oye, ¿sabes qué? Me gustaría, porque yo quiero, porque yo me siento, desde que yo tuve conciencia aquí, sé... No, jamás. Entonces lo que yo he dicho es algo completamente distinto. Estoy completamente disponible para asumir una tarea que es compleja, para asumir una tarea que es de una responsabilidad máxima, pero eso lo va a decidir la ciudadanía porque yo siempre he desconfiado de aquellos que andan pavoneando y diciendo, mira, yo soy el mejor preparado para gobernar. Había un candidato antes que lo decía cada vez que aparecía en la tele y que terminó sacando como el 5, el 4%. Entonces yo no creo en esas cosas. Si yo hoy día en una parte del imaginario colectivo aparezco como presidenciable es porque la gente valora lo que hemos hecho en Recoleta. ¿Y qué hemos hecho en Recoleta? En uso del cargo que la misma ciudadanía me ha otorgado, tratar de hacerlo lo mejor posible y mejorar la vida de las personas, poniendo al ser humano al centro de cualquier otra consideración. Ahora, Daniel Jadue, entendiendo lo que tú estás diciendo, en el sentido de que la gente puede pedir un montón de cosas, pero tú perteneces a un partido, que es el Partido Comunista. El Partido Comunista no es de palo, no es una cosa... Que no tiene actividad. Por lo tanto, no es solamente la gente la que eventualmente pide un candidato. De hecho, la gran mayoría de candidatos que hoy día están dando vuelta no es que la gente los haya pedido. La gran mayoría, ellos han creído que pueden ser una solución o sus partidos han creído que ellos pueden ser una solución. Aquí hay al resto. Aquí primero la ciudadanía plantea algo y el partido lo recoge y responde, ¿no? Y yo creo que eso debiera ser el curso natural de los hechos en política. ¿Y cómo se da cuenta el partido de lo que la ciudadanía quiere? O sea, porque empieza... A ver, aquí no solo están las encuestas, que yo además nunca le he creído mucho, tú lo hemos conversado más de una oportunidad, no me interesa mucho lo que digan las encuestas, pero uno empieza a mirar y comienza a ver cómo de muchas partes dicen, oye, mira, nos encantaría que lo que pasa en Recoleta pasara en mi comuna. Y eso es algo que hoy día se escucha en todo Chile. Entonces, cuando tú miras que acá el mercado ya no define el valor de los medicamentos, que tampoco define el valor de los lentes, que tampoco define el valor de los libros, porque hay precios justos en aquellas por una iniciativa municipal o en los audífonos, o incluso en una escala muy pequeña pero replicable, el tema de los departamentos, la gente dice, pucha, que sería distinto este país si de Arica a Magallanes tuviéramos efectivamente acceso a precios justos a las cosas esenciales y a distancia no mayor de una caminata de 15 minutos. Sería otro país, pues sería un país más amable, sería un país más justo, sería un país más digno porque acá nada se le regala a nadie en Recoleta. Pero ¿qué permite? Mira, hay una historia de vida que a mí me... Dos minutos, así, medio minuto. Una mujer que vivía en una pieza con sus tres hijas postuló a la inmobiliaria popular, ganaba 360.000 pesos de sueldo y pagaba 270 de arriendo y le quedaban 90.000 para resolver todo el resto de sus necesidades. Cuando es beneficiada con uno de los arriendos a precios justos de la inmobiliaria popular de Recoleta, llega a pagar cerca de 68.000 pesos de arriendo y le empiezan a quedar, para resolver el resto de sus necesidades, doscientos noventa y tantos mil pesos. Eso ya es un cambio fundamental, pero además vive a una cuadra de la farmacia popular, de la óptica popular, de la librería, y por lo tanto muchas de las cosas que ella tiene que comprar con esa plata están a un precio en donde no lo encuentran ningún otro valor. Y como si eso fuera poco, vive frente a una escuela que tiene escuela abierta y donde sus hijos pueden quedarse cuando ella tiene que volver más tarde del trabajo en un espacio resguardado con personas adultas en talleres deportivos, recreativos, ¿no? Y vive a una cuadra del consultorio y vive a dos cuadras del Estadio Popular de Recoleta y a una cuadra de la biblioteca. Entonces, cuando ella, yo he ido varias veces a reunirnos con ella, a preguntarlo, estamos incluso preparando un libro sobre sus historias de vida, ella me dice que le cambió la vida y que hoy día además se da el lujo de tener, el lujo, dice ella, de tener abierta una libreta de ahorro para la vivienda, cosa que nunca en toda su vida había podido. Bueno, para nosotros eso es dignidad. ¿Qué significa dignidad? Tener acceso a la felicidad, tener derecho a ser feliz en un marco de autonomía plena, es decir, que nadie te regale nada, pero que no tengas que endeudarte para las cosas esenciales. Ahora, Daniel Jaue, dentro del marco en el cual tú te estás moviendo, que es todavía el de la municipalidad, el del territorio, llamémoslo así, qué cosas se aprenden del trabajo municipal que puede aprender cualquiera y de cualquier signo político que es imperativo conocer si es que alguien llega a la presidencia de la república. O dicho de otra manera, si los presidentes todos hubiesen sido alcaldes antes, ¿qué hubiesen ganado y qué hubiesen perdido en esa experiencia que tuvieron? A ver, lo primero que hubiesen ganado es que no vivirían en una burbuja desconectados de la realidad que vive el pueblo de Chile, ¿no? Esa es una ganancia fundamental, claro, y esto no te lo da cualquier comuna. Las comunas en donde tú administras riqueza y donde te sobra la plata, y yo lo digo abiertamente por algunos de mis otros competidores, digamos, en la presidencial, o sea, administrar un millón trescientos mil pesos por ahí tanto al año, 950 mil pesos por ahí tanto al año, es súper distinto que administrar 222 mil pesos por ahí tanto al año o 145 como en el caso de Mauro Tamayo en Cerro Navia, ¿no? Entonces, tener ese contacto con el dolor, con la angustia, con los problemas, y ser capaz de ponerse en ese lugar y buscar soluciones poniendo al centro, te permite dimensionar bien los problemas, ¿no? Esto, por ejemplo, de tomar decisiones desde la moneda, nunca habiendo conocido nada, o sea, cuando tú llegabas a tener en un gobierno un ministro que es capaz de decirte que no tenía conciencia ni de la pobreza ni del hacinamiento que había en los sectores populares y que eso incidió en el fracaso de su estrategia de diseño a la pandemia, bueno, si ese personaje que llegó a ser ministro dos veces, porque esto lo dijo después de haber sido ministro en un gobierno anterior, ¿no? Si esa persona hubiera sido alcalde o alcaldesa, te aseguro que no hubiera dicho jamás eso porque lo habría sabido. Quizás que hubiese perdido, yo no sé que hubiese perdido, la verdad es que no sé qué se pierde si uno no pasa. Cuando uno pasa por la alcaldía, desde mi perspectiva, lo único que puede es ganar, salvo que, vuelvo a decirte, pases por una alcaldía de estas catorce privilegiadas que tienen todo resuelto y que pueden tener efectivamente la posibilidad de no saber en qué gastar el dinero cuando se acerca el fin de año, pasa al noventa y cinco por ciento de las comunidades. Sí, es bien interesante cómo se produce el recorrido de candidatos a la presidencia. Históricamente en Chile, Daniel, había una suerte de camino, históricamente hablando, donde tú pasabas básicamente por el parlamento o eras ministro y terminabas eventualmente como candidato. Eso, en algún momento dado, empezó a variar con la entrada de los alcaldes. Ha pasado en otros países también. El país más capitalista de la tierra, Estados Unidos, probablemente, llegó un momento dado en que no era necesario haber pasado por el parlamento, sino que probablemente era mucho más importante haber sido gobernador de un estado para ser candidato a presidente de la república. Lo que, una vez más, nos lleva al contacto. ¿Qué tanto tiene que tener este contacto el candidato con el Chile Real, en este caso? ¿Daniel? Uy, se cortó. Ahí está, ahí está, ahí está. Me escuchaste, ¿no? Sí, 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 lo que te decía es que eso pasa por entender la burbuja en lo que se ha convertido la primera, yo le llamo así, la primera división de la política chilena. Para la mayoría de los partidos políticos, la primera división de la política chilena se juega entre el Ejecutivo y el Legislativo, ¿no? Y se suele hablar de gobierno y oposición, y están ahí, como todo, en la superestructura política, súper arriba, en la pirámide de la arquitectura institucional. Yo creo que eso terminó por agotarse, y terminó por agotarse porque la respuesta es que esa división de la política fue capaz de dar en los últimos 30 años fue pobísima. Y de repente te encontraste con que la segunda división, lo que para ellos es segunda división, para mí, créeme que yo no me gustaría jamás, después de los 65 años, digamos, ir al Parlamento, no me gustaría, y yo espero que algún día tengamos un Parlamento unicameral que sea más eficaz, más eficiente, y que tenga compromiso con el territorio, ¿no? Este Parlamento yo creo que tiene una distancia crítica en donde se aprueban leyes que a veces ni siquiera saben cómo van a operar. De hecho, nosotros los municipios sufrimos cada vez que aprueban una ley, porque nos dan más tareas sin nunca acompañar el financiamiento porque no entienden. Es más, algunos, y esto te lo digo porque lo empecé a instalar, tú eres absoluto protagonista de esto, porque eres un veedor de los últimos ocho años. Yo empecé a instalar el tema del per cápita hace ocho años y nadie sabía las diferencias que habían entre los distintos municipios llevados per cápita. Ningún política lo había descubierto, esto no se había discutido jamás, ¿no? Salvo hasta hace ocho años cuando yo empiezo a decir, oye, pero cómo vamos a comparar la gestión de las condes con la de Recoleta, o la de Providencia con la de Los Vilos, ¿no? O la de Santiago, que tiene 650 mil pesos con Chile Chico, o con Puerto Montt, o con Freirina, que Freirina depende casi completamente del Fondo Común Municipal, que además no sirve para nada porque no alcanza para nada. Entonces, son temas que la primera división de la política ni siquiera conocía. Entonces, cuando empiezan a surgir las soluciones desde el mundo de los alcaldes, esto cambia completamente. Piensa tú cuántos años discutimos el tema de la colusión de las farmacias, del valor de los medicamentos, de tener los medicamentos más caros del mundo. ¿Cuántos años discutimos, Fernando, la posibilidad de llevar el tema de la exención del IVA y la definición de precios fijos al libro para poder promover la lectura? Y resulta que llega un gobierno local, instala una farmacia popular y una librería popular y mata las dos discusiones. Las mata. ¿No? Y la primera división, ¿qué hizo en 30 años? Nada. Ahora tú ves, porque una de las cosas más interesantes que se han dado, Daniel Jadue, probablemente, y en eso yo creo que tienes razón, ha sido que, y se dio mucho al principio en la pandemia, y al principio también en el ámbito del estallido social, donde se empezó a producir una suerte de competencia, de capacidades y de, sobre todo, puntos de vista entre el mundo alcaldicio con el gobierno central. Acuérdate tú que hace un año estábamos discutiendo, pero muy fuertemente un grupo muy heterogéneo de alcaldes sobre por qué no les preguntaban, por qué no les decían, no los integraban a los grupos oficiales del gobierno para evaluar la situación de contagios cuando esto estaba comenzando. Y por lo tanto, no cabe la menor duda que desde, si tú lo quieres, en términos incluso hasta noticiosos, probablemente el segmento que más se ha potenciado históricamente desde que volvió la democracia ha sido mucho más el grupo de los alcaldes que el grupo de los políticos tradicionales. A ver, es que esto no es de ahora, Fernando. Mira, hay un libro tremendamente notable, que es de Gabriel Salazar, La Historia del Municipalismo Chileno, un libro como de 500 páginas, que cuenta que las tensiones entre el nivel local y el nivel nacional de gobierno, pasando también por los niveles subnacionales de las provincias y de las regiones hoy día, es una cosa que viene con la historia de la República, ¿no? Que de un comienzo, cuando se suprimen los cabildos, precisamente se suprimen para resguardar al Estado central como el instrumento de dominación de la clase, ¿no? Porque en los cabildos efectivamente se filtraban las necesidades y las demandas de la ciudadanía y esas hacían que surgieran liderazgos, ¿cachai? Entonces efectivamente esto es un tema que es de toda la historia de la República de Chile y que hoy día nuevamente vuelve a cristalizar en los minutos donde las crisis emergentes también cristalizan, cristalizan juntos. ¿Por qué? Porque lo único que pueden buscar soluciones concretas, cotidianas y de la mano de la ciudadanía son los alcaldes, ¿no? Y ahí claro, tú los ponías a todos por igual y empiezan a destacar ¿quiénes? Los más innovadores, los mejores gestores, los más eficientes, los más eficaces y claramente existen diferencias. No todos los gobiernos locales tienen la misma capacidad instalada porque este país, la primera división de la política, nunca le ha querido dar a la segunda división de la política para ello ni la autonomía, ni el nivel de recursos que necesitan, ni el financiamiento que los municipios requieren para resolver los problemas. O sea, tú comprenderás que es un mal chiste que los municipios tengamos que ir a pedirle al Servio plata para pavimentar nuestras calles. Sí. Que es un mal chiste que nosotros tengamos que ir a pedirle al Ministerio de Vivienda plata para hacer vivienda nosotros porque no la podemos hacer. Ellos son los que manipulan y los que entregan los subsidios. Entonces, hay ahí una cuota de clientelismo que está alojado en el Estado central y que además se ocupa con una arbitrariedad brutal. O sea, cuando tú ves cómo se... En cada gobierno, no solo en este, en cada gobierno, cómo se distribuyen los fondos del gobierno regional, bueno, es proporcionalmente a la cantidad de consejeros regionales que tiene cada partido y se reparten las platas. Entonces, cuando tú tenías un partido, yo me toca, digamos, ¿no? Que no tiene importancia en la región regional, casi no le llega a ni uno. Entonces, la pregunta es, ¿tenemos que avanzar hacia un sistema más democrático en donde se elimine la arbitrariedad? ¿Y eso cómo se hace? Nosotros proponemos recaudación central y per cápita comunal. Es decir, que toda la recaudación de impuestos, tanto de los municipios como de los niveles regionales, como de los niveles centrales, vayan a un fondo y se distribuya per cápita comunal, per cápita regional y per cápita nacional, para que cada nivel de gobierno tenga la misma capacidad de atender con un mismo nivel de servicios asegurado a sus vecinos y vecinas. Déjame hacerte una pregunta, Daniel. ¿Tú tienes respeto o admiración por algún alcalde o algún político que sea del 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 otro lado de tu posición política? Por algo que haya hecho, por algo que. Sí, no, te podría nombrar a varios. A ver, nombra. No, hay varios. A ver, que sea, que no sean de mi posición. Yo tengo. Por cierto, que no sean de tu posición y que más aún, pueden ser del 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 oficialismo. Bueno, Germán Codina, Germán Codina en Puente Alto ha tenido en alguna medida muchas gestiones interesantes y claramente no es de mi sector. Enrico Olivares de Rauco, ¿no? Cuando yo pienso en en gestiones bastante destacadas, pienso efectivamente en, a ver, no me acuerdo de todos los nombres, pero el alcalde Quellón también me parece una estupenda gestión municipal, ¿no? Hay otra, sin duda, la de Mauro Tamayo, que no es de mi partido, pero es de un sector cercano. La del alcalde Macul, ¿no? Que es frenteamplista, o por lo menos más cercano a ese mundo. No, yo creo que hay varios a los cuales destaco. La alcaldesa Claudia Pizarro, de la democracia cristiana en La Pintana. También, todos tenemos claro y oscuro, o sea, porque todos enfrentamos problemas. Piensa tú que a nosotros nos fiscalizan, la verdad es que nos acusan día por medio de nuestros opositores a todos, ¿no? De las peores cosas, y efectivamente uno mira el 99,9% de las acusaciones nunca llegan a nada, porque no hay ni siquiera pruebas, pero es parte de lo que algunos consideran el juego de la política, ¿no? Las acusaciones sin fundamento, esta libertad de denuncia que hay en nuestro país, en donde hasta un ladrón puede denunciar, ¿no? A la víctima del robo. Entonces, es bastante complejo, pero efectivamente hay gestiones en todos los sectores que son respetables desde la perspectiva de la administración. Ahora, si tú me preguntas a mí, tengo un particular respeto y admiración por las alcaldías de nuestro sector, porque el nivel de innovación es de otro nivel. O sea, si tú me preguntás, por ejemplo, yo te pregunto, nómbrame tres iniciativas que hayan trascendido a nivel nacional del alcalde de Las Condes. ¿De Joaquín Lavinda, dices tú? Sí, sí. Tres iniciativas de carácter local que hayan trascendido. O de Alcaíno cuando fue alcalde de Santiago. O de la misma alcaldesa Matei. Tres iniciativas que efectivamente tú hayáis dicho, oye, la empezaron a copiar todo. Pero cuando tú mirás a las alcaldías comunistas, no solo las de Recoleta, voy a hablar de la planta desaladora de agua municipal de La Ligua con Rodrigo Sánchez. Voy a hablar del jardín de adultos mayores de Isaías Zabala en Diego Almagro. O también de la primera clínica de diálisis municipal también en Diego Almagro. O efectivamente de la lavandería popular en Quilicura. O del estudio de grabación para bandas emergentes también de Quilicura. Después pasamos a las nuestras. Está la farmacia, la óptica, la librería. Y estas se han empezado, las escuelas abiertas, la inmobiliaria popular, y se empiezan a regar. Entonces tú decís, bueno, sí, pues hay una diferencia. Hay una diferencia en la capacidad de innovación, en la capacidad de responder, y en la capacidad de poner al centro al ser humano. Ahora, Daniel Jaube, tú mencionas esa iniciativa. Eso, para tu entender, obedece a que vienen ideas en ese sentido, son personas que tienen una idea, la implantan, o es algo que eventualmente se podría hacer en cualquier parte y en cualquier comuna. A ver, se pueden hacer en cualquier parte y en cualquier comuna, pero yo quiero ser justo. Estas tienen un contenido ideológico que viene de nuestro padre fundador, Luis Emilio Recabarren. Cuando él dice, los municipios deben dedicarse a abaratar, a simplificar y a facilitar la vida de las personas. Ahí hay una matriz de pensamiento que no tienen los otros partidos políticos. O sea, yo no conozco otro partido político que tenga un programa de gobierno local para todas las municipalidades de Chile que se basen en principios tan sencillos pero tan potentes como abaratar, simplificar, facilitar la vida de las personas. Esto de la ciudad de los quince minutos, de la ciudad ideal, de esa ciudad que te permite resolver tus necesidades a distancia de una caminata de no más de quince minutos. Yo te lo voy a dar desde una perspectiva absolutamente contemporánea que Luis Emilio Recabarren no podía ni siquiera conocer. ¿Sabes cuántos viajes todas las iniciativas populares de Recoleta le han ahorrado al año a la región metropolitana? Casi un millón de viajes. Porque todo lo que hoy día nosotros resolvemos aquí dentro de la comuna, antes teníamos que viajar a Santiago, a Providencia, a Las Condas resolverlo porque no lo teníamos a la mano, porque nunca hubo una librería en Recoleta, porque nunca hubo una óptica en Recoleta, porque nunca hubo un centro diagnóstico auditivo. Entonces estamos hablando de que no solo le abaratamos y le simplificamos la vida a nuestra comuna. Hemos contribuido a la disminución de la huella de carbono, hemos contribuido a la evitar que ésta aumente, ¿no? Porque no podría llegar a confirmar que haya disminuido gracias a nuestras medidas. Pero al menos nosotros le ahorramos quinientos mil viajes y eso cuando tú llegas a un ejercicio econométrico es ahorro en salud, ahorro en una serie de materias que si efectivamente esto se hiciera en todo Chile sería maravilloso. Sí, ahora convengamos y una cosa, y lo hemos conversado antes también, Daniel, que gobernar un país tiene una serie de variables que tú probablemente no las vas a encontrar nunca a nivel local. Puede ser que muchas de ellas sí, y puede ser que la intención, como tú dices, y la inspiración esté. Pero tú vas a encontrar una serie de situaciones que son tremendamente complejas, que tienen que ver con, por ejemplo, formas de enfrentar situaciones inéditas como la que estamos viviendo, que eventualmente pueden tener unas visiones distintas, pero tienes además la obligación de generar y mantener activo una serie de ministerios, servicios, mecanismos, organizaciones, que funcionan, llamémoslo así, en la inercia del país. ¿Cómo se cambia esa inercia del país? Lo primero es que quiero agradecerte la certeza que tú tienes de que yo voy a llegar a ser presidente de la República. No, 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 no tengo la certeza. Te estoy poniendo ahí como pongo a todos los candidatos en esa mesa, en esa silla potencialmente. Espero que esa certeza la comparta mucha más gente en el futuro. No pongas, no pongas, no pongas en mi boca la palabra, Daniel. Es una talla, es una talla. Sí, yo sé, yo sé, yo sé, yo sé, sí. Estas son las que hacíamos ahí en la barra también cuando Palestino jugaba con la Católica, sí. Así es. Mira, te voy a hacer un comentario. Dime. Si yo alguna vez llegase a ser presidente de este país, llegaría a renunciar al poder que tiene el presidente de la República y fortalecería a los gobiernos locales de tal manera de que efectivamente tuviéramos mucha más facilidad de enfrentar, en conjunto con los niveles subnacionales, cualquier evento inesperado, cualquier imprevisto que tuviéramos que enfrentar. Yo creo que cuando uno entiende que hoy día el Estado central gasta el 80%, que las regiones gastan el 8% y que las municipalidades gastan el 12%, y tú te imaginas cómo sería Chile si las municipalidades llegaran a gastar el 35%, si las regiones gastaran el 30%, y si el Estado central llegara a gastar el 35%. Y también las atribuciones se distribuyeran de abajo hacia arriba. Por ejemplo, en vez de seguir construyendo y tratando de construir hospitales en todo Chile y que cada comuna pelee por tener cada uno su hospital, ¿por qué no aumentamos la resolutividad de la salud primaria? De tal manera que esa salud primaria que hoy día resuelve el 15% de las enfermedades pudiera llegar a resolver el 60% de tal manera de que efectivamente pudiéramos descongestionar y abandonar esta visión hospitalocéntrica de la salud primaria. Entonces, cuando uno confía en los gobiernos locales y cuando uno los quiere empoderar y les quiere dar mayores atribuciones, efectivamente uno lo que hace es distribuir poder, recursos y atribuciones, y ese es un país mucho más democrático. Entonces, efectivamente creo que aquí la gran apuesta es llegar a desconcentrar el poder y a descentralizar la gestión gubernamental y yo creo que eso va a marcar un punto de inflexión tremendamente grande en nuestra historia de las políticas públicas si es que llega a darse. Ahora, me queda un minuto, pero la pelota está dando vuelta ahí, el arquero está tirado para el otro lado. Eso que tú estás diciendo necesita cambios constitucionales, porque es una distribución distinta de poder, digamos. Sin duda. Bueno, y afortunadamente estamos en un proceso de cambio constitucional. Pero esto también depende de la voluntad política, porque yo te comento, hoy día por ejemplo para poner, a ver, esto lo hemos conversado otras veces, lo voy a recordar en síntesis muy corta. 345 comunas, 60 no tienen farmacias, 213 no tienen óptica, 297 no tienen librería, 312 no tienen disquería, 328 casi no tienen un centro diagnóstico auditivo. Eso nosotros lo podemos lograr sin tener que pasar ninguna ley por el Parlamento. Y ese país, a precio justo, con todo eso a precio justo, no requiere de ningún cambio legal. Hacer, por ejemplo, proponernos para además impulsar la reactivación, la construcción de 100.000 viviendas anuales de común acuerdo con los municipios, viviendas municipales, para riendo a precio justo, de tal manera intervenir el mercado, pero activar todo lo que activa la construcción. No necesitamos ningún cambio legal, ni constitucional, ni de nada. Entonces yo creo que hay una brecha de gestiones que dependen de la voluntad política, que las podemos llegar a hacer a la espera de que emane la nueva Constitución, ¿no? Y que yo creo que eso nos permite desarrollar un programa de cuatro años que también le cambia la cara completa a Chile, a la espera de que surja este nuevo Chile desde la discusión constitucional. Daniel Jadue, muchas gracias por haber estado con nosotros hoy día en Combinación Clave. Que te vaya muy bien. Muchas gracias a ti, Fernando, y un abrazo a todos y a todas ahí. Chau, chau. Gracias a todos ustedes. Nos encontramos mañana. Chau, chau. Combinación Clave. Combinación Clave. Opinión y análisis de las noticias de la jornada. Quédate con nosotros. En minutos nos movemos al espacio indicado para la innovación, las ideas y el emprendimiento. Junto a María Elena Dresen y Roca Balbuena. Ya viene Emprender es Clave. Chau, chau.